La búsqueda de sospechosos de terrorismo se ha intensificado en Bélgica. Después de más de dos decenas de arrestos, sigue sin caer el más buscado, Salah Abdeslam. Entre los arrestados hay sospechosos de haber participado en los actos terroristas el 7 de noviembre en París. Cuatro de ellos fueron acusados formalmente ya. Mientras tanto, en la capital francesa generó tensión el hallazgo de un cinturón explosivo sin detonar. Pablo Monsalvo tiene lo último. No hay precedentes de una ciudad europea paralizada por tanto tiempo. El gobierno belga decidió mantener la alerta en su nivel más alto hasta el próximo lunes. Bruselas y París vuelven a ser centro hoy de la lucha contra el terrorismo. En cuanto a la capital belga... Puedo confirmar que la amenaza de ataques es seria e inminente. Le pedimos a la población que permanezca en calma y alerta. Tenemos serios indicadores que señalan que un ataque o varios simultáneamente en diferentes lugares pueden ocurrir. Ya son tres días en los que la gente se mantiene encerrada en sus casas. Y continúan las operaciones antiterroristas en las que principalmente se sigue buscando al único prófugo identificado de la masacre parisina. El belga de origen marroquí Salah Abdeslam. El sistema educativo volverá a funcionar a partir del miércoles y la policía y el ejército protegerán a los estudiantes al ingreso y a la salida de los establecimientos. El pánico y la ansiedad invaden los ánimos de la población. Vemos soldados, policía por todas partes, vehículos blindados, pero no tenemos elección. Tenemos que ir a trabajar igual. La vida debe continuar, dice este hombre. Un comité de emergencia se reunirá cada día para evaluar si lentamente se podrá reestablecer la normalidad en las líneas de metro, que en principio volverán a funcionar gradualmente también el miércoles. Lo que agrega un condimento extra de preocupación entre la gente es cómo un hombre joven, solo y sin experiencia, está pudiendo escapar durante más de 10 días de las fuerzas de seguridad, no solo francesas, sino de toda Europa. Y lo que muchos se cuestionan es qué peligro realmente él representa para la sociedad y, sobre todo, dónde está la eficiencia de la policía. La policía francesa confirmó el hallazgo en París de un cinturón explosivo sin detonador, en el mismo lugar donde se localizó el teléfono celular del supuesto encargado de la logística de los ataques, Abdeslam. Un barrendero lo encontró en una montaña de basura, según relataron fuentes que pidieron el anonimato. Hollande inició los bombardeos al Estado Islámico del Irak desde el Mediterráneo Oriental. Cazabombarderos del imponente portaaviones francés Charles de Gaulle entraron por primera vez en acción y apuntaron contra Ramadi y Mosul. En Bruselas, Pablo Monsalvo, Univisión.